¡Ana por favor! El primer integrante del grupo A va a ser el clasificado número 1 por Plaza San ¡Vamos! Puede ser otro equipo colombiano ¡Vamos! ¡Agua Argentina! Vamos al cual va a ser el integrante número 2 del grupo A ¡Aquí por favor! El segundo integrante del grupo A es el equipo de Argentina ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Ahora vamos a ver cual va a ser el equipo que va a completar el grupo A ¡Vamos Argentina! Entonces el grupo B queda conformado de la misma manera, el primer calificado por la Zetas, el equipo de Argentina y el equipo de Ecuador. Vamos a torcer ahora el grupo B, Martín, el primer intercance del grupo B, por favor. El equipo de Perú, tan pequeño, es el primer intercance del grupo B. Ana, el segundo intercance del grupo B, por favor. El equipo número 4 de la Zetas, compañero Perú, en el chumbo B. ¡Vamos! Bueno, el otro equipo del grupo B será el Lázaro Santos, el presidente Perú, todos los conocen. ¡Vamos! Pero bueno, vamos a ver cómo nos van los equipos colombianos. Listo, yo creo que Colombia, 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 puede ser Panamá, puede ser Brasil, puede ser Venezuela. ¡Vamos a ver! ¡Ajá! Brasil, Brasil es el primer integrante de Zetas, 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 Zetas. Y el último integrante de un coche es... ¡Alixión! 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 Entonces el grupo C que ha conformado por Brasil, Venezuela y Colombia. Ahora los que quieran... para que conozcan a... Panamá. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Nos queda también? ¡Colonia F1-F! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que bueno! ¡Aplausos! Gracias.